En muchas situaciones yo era la única latina que estaba en un cuarto. Cuando fui a estudiar en la escuela universitaria, cuando fui abogada, cuando fui profesora, en este país no hay mucha representación en los niveles más altos en muchos lugares. Pero nunca me dejé vencer. Y pensé que lo que yo estaba haciendo no solo era para mí, pero también para mi familia, para mi comunidad, y que yo necesitaba estar en esos cuartos para que mi voz y la voz de mi gente se pudiera oír. Entonces, para todas las latinas que están escuchando, te necesitamos. Necesitamos que hagas algo con tu vida, que vayas a la escuela, que estudies, que llegues a tus metas, para que tú también puedas hacer decisiones que van a tener un buen impacto para nuestra comunidad.